...santas que llevarán a la venerada imagen del Cristo de la Misericordia en su posición. Que cada paso sea un tributo, sea un movimiento y sea el reflejo de la presunta de los que siempre seguimos con el Cristo de la Misericordia. Que se los invita a los que nos incluye a todos los presentes en esta posición y que su protección nos acompañe en cada momento de nuestra vida. La hermandad tiene permiso para levantar las santas. La hermandad tiene permiso para levantar las santas. La hermandad tiene permiso para levantar las santas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.